Sean todos ustedes muy bienvenidos chiquillos, aquí les habla Dreamer Y estamos en una nueva partida de Lord, vamos a ir en la jungla con Nidal, retadora, vamos a darnos la Q Y nos maxeamos la Q, la E y por último la W, ok, nos enfrentamos a una Irelia Inmitimos rápidamente Gracias campeón, ha estado bien ahí Composición de equipo, una Irelia en la jungla junto a mi Hacemos los chiquititos primero, como es de costumbre y luego ya hacemos esto Espero poder hacerme esto Perfecto, dirijillo Tienen a un Kasadin en mid y nosotros a una Ariana, ellos tienen a una Riven en top, nosotros a un Gunplank Y bueno, me están llamando, o sea, porque siempre en todas las grabaciones gente nos cagan la... Con, a ver, tenemos un Esri con una... LOL, ¿en serio el Kasadin hizo la primera sangre? Bueno, creo que se calentó un poco la Ariana porque el Kasadin está en su torre Y nos vamos a hacer una unidad de AP, ok Podemos hacerle un poquito, de hecho la vamos a hacer un poquito of time Con vara de las edades Y... Me voy, ¿saben? Y el ítem este es el de este Vamos a pillar la segunda parte de... De esto Un Pink Y a correr Vamos a ordenar esto Riven contra Gunplank Dejen de llamar, por favor Nidal contra Irelia En mid, Kasadin contra Oriana Hmm... Jinx y Zona contra Harry y Bardo Recordemos que si matamos a bichos en forma de felino Nuestro enfriamiento con la W se reduce Perfecto Maxiamos la Q Vamos a dejar un... Me vieron, me vieron, me acaban de ver Me acaban de ver Bueno, se va No puede ser A ver Ori Vamos a ver que hacemos aquí Nada Porque estamos en la Damier Lol ¿Se le habrá hecho el bot? O su jungla Vamos a venir por aquí A ver si podemos limpiar Y si podemos hacer un anqueillo rico No saben que estoy aquí No saben que estoy aquí Guar en la cara Me pusieron loco Oriana Resiste No, 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 no No, 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 no Te tiras la Q y era No, 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 no No, 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 no Hmm Está la Irelia ahí, vamos a intentar robarle esto Lo que le hace es y... Yo te gearé ¿O no es así? Bien, jugamos con los resets De la WI Tenemos que siempre ir cambiando Habilidad de gente porque O si no, nos quedamos cortos de daño Y aparte nos quedamos sin sustain Tenemos que ir cambiando nomás Sin miedo Ya nos vamos Hemos limpiado toda esta zona Inferior de la jungla Hemos matado a la Irelia Necesitamos ir a comprar ya De hecho nos vamos a hacer Podría pillar esto para Para dejar guard Pero también podría Me voy a pillar el de Leslow ¿Sabes? Y ahora Y ahora Después de De rushar este ítem Me voy a hacer la La vara de las edades Muchos podrían decir No, pero la vara de las edades Antes Falso Bueno, en el caso Bueno, en el caso de la niña jungla Para limpiar más rápido Y para tener ese burst extra Nos rushamos esto primero Y luego ya la vara de las edades Cuidado que va la ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 De la que te salvé, Orianita Vamos para Oth, Intentamos siempre ir en forma de Pantera, ¿saben? Cuidado ¡Ah, la vendí! ¡Ah, la vendí! ¡Ah! El otro se fue a uno de vida, gente ¡Uh, el ulti del Gunplan era antes, loco! Bien, 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 bien Cuidado, 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 cuidado Perfecto, perfecto Dale, Erry Dale, Erry Erry Bien, Erry Te amo Vamos a hacernos ahora unas botillas No, 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 botillas no Vamos a hacernos... Sí, botillas también, pero... Sí, botillas también, pero... Esto Y un pink, gente Siempre tenemos que tener un pink en el mapa 11, 11, 11, ¿eh? Interesante partida Estas son las buenas, estas son las bonitas No, 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 no Lord Voy a hacerme mi red pero es que No, se van, se van, se van, se van Me voy a hacer el red primero, gente Cuidadito What the fuck Están matones Yo no me puedo quedar aquí, lamentablemente Dejen de llamar por teléfono, me cago en todo, loco Como tanto Esto lo hacen a propósito, ah No 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 Bien, bien, Oriana, loco Gente, no le he mentido He apagado, he silenciado el teléfono Bueno, le he cortado la llamada Como 6 veces Es que ni siquiera es algo importante Si es para molestarme A ver Me pillo esto Esto Una bota Y a la siguiente Ya voy a tener La vara, ¿saben? La vara es necesariamente grande Podría haber también hecho un poco de counter jungla Pero como no tampoco soy un jugador veterano de Nidale No me riego, ¿saben? Tenemos que cambiar ya el guard Ven aquí, buen hombre No sé qué fue ese ulti No, no, no No nos tiremos ahí Porque eso es Uh, buena Lo maté yo Oof Oof El buen pokeo It's time to poke Bien, vámonos, vámonos, vámonos No, no, no Nah, en serio Otra vez cortando la llama de loco Me va a alcanzar Gracias Bardito, hombre Tiene mal el teclado, mira, estaba flasheando Y no podía flashear, dice Está re mal el bardo, loco Tiene mal uso de teclado, el pobre Perfecto, ya tenemos Vamos a por la vara Botilla de enfriamiento No, antes de la botilla de enfriamiento Vamos a... No, sí, 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 botilla de enfriamiento Y vamos a pillarnos... No, 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 antes de la botilla de enfriamiento Vamos a pillarnos esto Que es más AP Bien, bien, bien Gente loco El Erral va a mid, ¿cierto? Sí Ah, no Va, va a DC Lo, 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 lo No lo había visto No lo había visto, gente Lo siento Exterminator GG es ¿Por qué? Nada, va a 4-7 Tampoco va tan mal Vamos perdiendo, gente Yo pensé que íbamos mejor A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Nuestro pink Se fue Vamos a comprar otro Cuidado, Oriana, loco O sea, Oriana, bardo No, 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 no Cuidado, gente ¡Lol! El Kayzadine como revienta a ese bardo Loco Dale, Erry, Erry, pero Erry ¿Dónde tiras a Q, Erry? Vete a la mierda, Erry Hmm... A ver... El cazadín, loco, el cazadín está on fire Está en 3 de la partida, ¿eh? Hace rato no jugaba partidas y... Siempre o perdo por paliza o gano por paliza Espero que estén peleadas Bueno, nos están ganando igual por bastante, pero no se nota, no se nota en el mapa Nos están pushando como deberían Siempre lo mismo dice 4-10 va... Mi red va a salir, así que vamos para allá El cazadín, subelel, sefólo el chоко Si, ahí está Más allá, el cazadín Átima, el cazadín Tampoco de loco Un cazadín Un cazadín Vete a la hora No le do. Un cazadín Un cazadín Un cazadín Un cazadín Cu NIH A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo hacemos esto? Va, es verdad que tengo que gradear el trinket ese No, no, ¿qué hace el bardo? ¿Qué hace? Cuidado, cuidado, cuidado Buena, buena Uy, esa lanza Pero es que el bardo se posiciona súper mal siempre Es que el bardo la está cagando El bardo no está cagando la partida Es la verdad Se posiciona como el culo Y tira ulti mal Va fedeando Y es que nos deja a nosotros pagando Ese es el tema Porque los demás estamos jugando igual súper piola Con la cabeza, el bardo no está jugando con cabeza Y es que el bardo no está jugando Ya me lo vamos Necesito el sonia Uh, 1800 Me falta un poquito Me falta un pequeño ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo? No podemos Reponida, dice el troll Se está trolleando ya No, no puedo ir No voy a ir Ay, 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 ay Bueno, no Si no subo esta partida No podré subir partida hoy día Así que vamos a subir esta partida No más chiquito Salga como salga La subiremos al canal Nosotros hemos estado Intentando jugando bien Con cabeza al menos Pero bueno A veces Los troles Están contigo Oh, no Están contigo En general ¡Suscríbete! Es que pasa muerto el bardo, loco Va 4-13, 4-13 ¡Ah! La puta trampa, loco Y se quedó a uno de vida A uno de vida, tenía el El Sonia, pero no Se quedó a uno de vida Si no se lo hubiera burseado, me faltó un poquitín de daño Loco, me voy a hacer esto La vara de La vara de esta y luego el El fantasma este que les dije antes Se van a ser varón No estoy yo Pero se van a ser varón Sí Bueno gente, esta partida estaba perdida Lamentablemente Se perdió la partida O sea, todavía no está perdida Pero está, miren, miren eso ¿Se dan cuenta? Se está trolleando Mancina el cabrón, hijo de puta, loco Es que esta gente me da un asco Pero un asco esta que No hay nada de vomitarla, loco Vomitar a estos hijos de puta No hay nada de vomitarla ¿Tienen varón? ¿Por qué vamos a pelear? Ufff Hmm Bueno, que no se diga que no lo intentamos, ¿ah? Que no se diga 20, 23, pero si mira cómo va el bardo 4, 15 6, 10 ¿Cómo no quieren que vaya feed ese hombre si le regalan la hidden bot? Porque la arena no jugó mal, la arena va 8, 10, pero puta, no lo hizo mal En cambio el troll este Ya, filo, no nos vamos a poner, no nos vamos a tiptear y vamos a continuar Loco el soño, tengo que acordarme que tengo esa mierda He Tengo que defender esto, gente La Riven, en serio Puto, te lo es loco, lo siento, gente Pero a este hijo de puta yo lo voy a reportar Muy normal y todo lo que tú quieras Pero esta gente se merece salir de Es que Merece ser desinstalado Del Lord, loco La madre Bueno, chiquillos, un poquito de nidal ahí Con la skin esta Lamentablemente nos tocó controlar el equipo No puedo ganar otra partida De hecho la voy a subir súper tarde esta Porque va a ser la última que voy a jugar Espero les haya gustado Hayan podido Enfadarse un poco conmigo Que bueno, ha sido partida de tilteo Y de madismo Así que bueno, chiquillos Es que igual no No he podido grabar mucho Aparte tuve que sacar la tarjeta Ponerla Las partidas que jugué Se me reiniciaba el PC O me salía Bug Splat Cuando jugaba sin tarjeta Entonces De verdad que estoy un poco Hasta Tengo la paciencia un poco ya Que me está desbordando Por eso quizás Me moleste un poco más esta partida Pero es que los trolls estos Hay que sacarlo de la comunidad, loco Ojalá Ryo no va a hacer nada al respecto ya Pero Estas son las cosas que me hacen dejar el LOL Imagínense en Ranked, loco En Ranked es una mierda Pero bueno Un abrazo a todos Espero que les haya gustado Ya saben, pueden darle like Comentar Compartir Si te ha gustado, ya saben, chiquillos Y si no estás suscrito Te recomiendo Que te suscribas al canal Un abrazo Y chau chau